El texto se centra en las famosas tentaciones que el diablo le hace a Cristo, que lo sube a una montaña y lo tienta. Y lo tienta con una serie de cosas. Lo tienta primero con una palabra suya, con la subordinación de toda la humanidad a su dictado, a su mandato, a su creencia, a su idea. Y dos, le ofrece todos los reinos de la tierra. Entonces vamos a empezar por este punto que me interesa comentarlo un poco. Aunque el núcleo del texto es el núcleo del inquisidor, se centra en la idea de libertad. Pero no resisto a la tentación de hablar de las tentaciones que Cristo le hace. Pues eso le promete la subordinación de los pueblos. Pero en la tercera tentación el demonio le dice, y estoy citando de memoria por la traducción de Nácar Calunga, de la Biblia católica. Es decir, mira estos reinos con sus riquezas y dice el demonio, todos ellos están en mi poder, yo te los ofrezco. Es lo que dice la tercera tentación de Cristo. Por lo menos es la traducción española. Y creo que es la correcta, porque lo he citado más veces. De aquí se ha elaborado, de esa tentación, se ha elaborado toda una teología, toda una teología del Estado. Autores, por ejemplo, Jacques Ellul, o Bernard Heller, por ejemplo, entre otros, o Cabanao. Pero como él ha elaborado una teología del Estado sobre esta cosa. ¿Qué están diciendo ahí el demonio? Que todos los reinos con sus riquezas son de él. Que están en su poder. Yo creo que es más clave imposible. Es decir, está dando una visión negativa de lo que es el reino, de lo que es el poder político. No, lo dice, es lo que dice la tentación. Sé que me dirán, pues, en la pistola de los romanos, San Pablo desmiente esto. Vale, pero, ¿qué está diciendo ahí? Es verdad lo que dice el demonio, que los estados son malos o demoníacos, en el sentido bíblico, de la palabra. Bueno, ahí está el debate. Normalmente, los estados no son presentados como una especie de sujetos benévolos. Que nacen obviando de un contrato, elaborado en algún tiempo remoto, es la tesis de Hobbes, o de Locke, o de Rousseau. De que se nos plantea la idea de que el Estado nace en una especie de contrato, de un contrato original, de un contrato social, en la que las personas ceden su soberanía, o ceden parte de sus libertades a cambio de seguridad unos con los otros. Esa es la idea convencional que se nos da del Estado. O bien que derivan del poder divino, derivan de alguna voluntad divina. Y de ahí, por ejemplo, está la carta de San Pablo. Pero en este texto está diciendo todo el contrario. De hecho, si leen los evangelios con calma, ven que no hay una visión positiva del Estado. No hay, y en varios ejemplos más, que sí que se podrían citar, pero aquí, en caso de tentación, se ve bien claro lo que dice. La pregunta que nos haríamos es, ¿es verdad lo que dice? ¿El demonio o no? ¿Es el Estado una entidad con origen maligno o es una entidad con origen benigno? Ahí está una de las grandes cuestiones. Si nosotros escribíamos un poco de teoría política, un poco de historias del pensamiento político, o estudiamos un poco, sobre todo, de sociología histórica, del origen del Estado y de la producción del Estado moderno, vemos que los Estados no nacen de ningún contrato. No nacen de ningún designio divino, ¿no? Lo que nos enseñan todos los antropólogos o los sociólogos históricos es que el Estado nace de la guerra, el Estado nace de la perdonación, el Estado nace de la violencia, el Estado nace de la conquista, ¿no? La idea es decir que es un grupo de seres humanos que se superestratifica sobre el resto. Esto es un grupo de personas organizadas que domina a las otras personas y les extrae rentas y recursos. Es más, incumple el principio ético principal de cualquier religión, que es la regla de oro. Esto es, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero vemos que el Estado, si hacemos caso a estos teólogos, incumple sistemáticamente este principio, en el sentido de que el Estado sí que le hace a los otros cosas que no quiere que le hagan a él. El Estado puede quitarle su propiedad, pero usted no puede quitarle su propiedad al Estado si la necesita usted. ¿No? El Estado puede encarcelar personas, pero usted no puede encarcelar a un agente del Estado si ve que hace mal. O sea, es decir, hay una simetría en la relación. Hay una simetría en el uso de la fuerza y hay una simetría en el comportamiento. Es más, las conductas. ¿Qué hace el Estado? Son bienistas o son consideradas positivas por el mismo. Pero si las hace un ciudadano, son consideradas agresiones. A ver, estos teólogos, tipo Gabanaud, por ejemplo, el cobro de impuestos. Bajo amenaza se lo hace el Estado, es un deber social, es el precio de nuestra libertad, es una serie de cosas buenas. Si yo le quito dinero al Estado por la fuerza atacando a algún banco estatal, a alguna oficina, eso está mal. Hay una simetría. Él puede hacerlo, pero nosotros no. No. Yo puedo usar la violencia, por ejemplo, contra otros países, o atacar, pero si lo hago yo, está mal. Entonces, quiere decir que hay una simetría en las relaciones. Entonces, esta es la idea que podríamos debatir después, aunque no quiero extenderlo mucho en ella. Entonces, ¿es el Estado un ente benigno, que nace de un contrato, nace de la paz, o nace de alguna necesidad de suministro de bienes sociales, o es un ente que nace de la violencia y es maligno? Es un gran debate que podríamos tener. Seguramente, las visiones, por ejemplo, las teorías sociológicas del Estado, o las teorías predatorias del Estado, no sé si las han estudiado alguna vez. En el sentido, la que explica Carneiro, o que explica Charles Tilley, o que explica otros... Todos ellos perfectamente académicos, todos ellos perfectamente mainstream, que se estudien en cualquier facultad de ciencias sociales, un poco avanzada, si se detienen un poco en eso. No, es decir, que el Estado básicamente es una banda de personas organizadas que extrae rentas y recursos del resto de la sociedad, en su propio beneficio. Esta es la idea que definen nosotros, y así ha sido a lo largo de la historia. Entonces, ahí se cumpliría lo que dice Dostoyevsky, o lo que dice la Biblia respecto al temor. Pero es un debate, ¿es benigno, hace servicios sociales, organiza bienes públicos, garantiza la paz y la seguridad, o es un ente maligno? Ahí tenemos un debate filosófico de mucha altura para su carrera. Centrémoslo más un poco en el texto. El texto lo que plantea es que los seres humanos, lo que dice el gran inquisidor, los seres humanos no quieren libertad. O sea, si les gusta la libertad, pero no es lo que quieren. Lo que buscan es seguridad. Buscan sustento. O alguien que le garantice el sustento o que le garantice la integridad física. Eso es lo que está diciendo el gran inquisidor. Y cualquiera que venga a alterar eso, no será bienvenido. Y por eso quiere encarcelar a Cristo de nuevo, quiere condenar a Cristo de nuevo, porque Cristo viene como alborotar el mundo contemporáneo. Y ese es lo que nos dice, porque la gente no quiere ser libre, sino que quiere algún tipo de ente que les garantice seguridad, que le garantice alimento, que le garantice cierta protección, que sea algún tipo de figura paternalista. Y la libertad es muy cruel. La libertad tiene muchas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. ¿No? Marcielé lo explica muy bien. Porque no solo seré yo el que te ejecute o el que te condene. Dice el inquisidor, que será el propio pueblo, que ahora te está aclamando el mismo que te va a condenar. Como ya ha pasado muchas veces en la historia. Y no tengan dudas, si viniera Cristo hoy en día, sería encarcelado y sería pedeado por la gente. Esto es lo que plantea Dostoyevsky y es muy interesante. Y de aquí podemos sacar muchas conclusiones para la política. Un sabio romano, no recuerdo el nombre, nos decía que la gente, la masa de la población, la mayoría de la población, no quiere libertad, no quiere ser libre, no quiere llorarse a la esclavitud. Lo que quiere es un amo que sea benevolente. O sea, no quiere ser libre, sino un amo bueno, que es muy distinto, un amo que los proteja. Y mucha razón tiene. Y esto también se puede emparentar con una frase que dijo, que según parece, dijo Lenin, cuando le preguntaron por la libertad en Rusia, dijo, ¿libertad para qué? ¿No? Esto es un gran debate. Porque el dilema entre libertad y seguridad, por ejemplo, el dilema de cuál debe ser la forma correcta de haber estado, por ejemplo, quien lo plantea muy bien es un filósofo que se llama John Rawls, parte del inquisidor. En la teoría de la justicia, Rawls nos da a escoger con un vero de ignorancia cuál sería la sociedad, o sea, nos dice qué sociedad escogería. Entonces nos pone como un velo, nos tapa los ojos, nos dice, escoge una sociedad, pero tú no vas a saber dónde vas a estar situado en esa sociedad. Entonces, la tesis de Rawls es que, puestos delante de esa pregunta, esto es escoger una sociedad, pero sin saber previamente dónde voy a estar situado yo que sociedad, la gente escoge una sociedad que sea, más bien que garantice unos mínimos, que garantice un mínimo de supervivencia, que garantice unos mínimos derechos. Básicamente, la tesis de Rawls es leída muchas veces como una justificación de gobiernos socialdemócratas, o socialistas moderados, o liberales en el sentido americano de la palabra. Se busca una sociedad en la que se garantice una especie de mínimos, y cualquier persona racional escogería ese tipo de mínimos. Primero, ese tipo de idea me parece un poco arriesgada de hacer, no, yo soy un poco optimista. Un animal en un zoo, pues tiene garantizada la comida, tiene garantizada la vivienda, tiene garantizada incluso la atención médica. Pero ¿a qué se abre la puerta a la mayoría de los animales, tejer la libertad y buscarse la vida en la selva? Que las garantías del zoo, ¿no? Y esto es un debate. Es un debate, en el zoo lo tienen todo garantizado. Menos la libertad, que supuestamente es la que sacrifican a cambio de ese tipo de bienes. Después digo que Rawls es un poco arriesgado. Está presumiendo que todo el mundo escogería, digamos, una situación en la que todos tendríamos garantizado sus mínimos. Y eso, para muchas personas puede ser cierto, para otras no. Pero bueno, la idea de Rawls es que la sociedad correcta, la sociedad justa es una que garantiza este tipo de mínimos. Pero este dilema de libertad y seguridad se da en muchas ideas políticas y muchos principios de filosofía política. Por ejemplo, todo el concepto de derechos sociales o de derechos de ciudadanía, que plantearon, son conceptos que no son muy antiguos, lo planteó algo de esto, o los derechos que se llaman positivos, o sea, derechos que, digamos, el colectivo, la comunidad, o lo que llamamos el Estado, tiene que garantizar una especie de mínimos, ¿no? Y esos mínimos están garantizados por ese ente llamado Estado o por lo que llaman el conjunto de la sociedad, pero que los derechos positivos, pues, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, que son derechos positivos, ¿no? En el sentido de que no son derechos de la interferencia, sino que son derechos, yo tengo derecho a tener una serie de cosas por el mero derecho de ser ciudadano, y que, digamos, la sociedad tiene que garantizar unos mínimos, ¿no? Pues todo el concepto de derechos de ciudadanía, de derechos sociales, que fueron formulados por un filósofo inglés, derivado en un revolucionario americano, después en un revolucionario francés, que se llamaba Tom Paine, lo que se llama los derechos del hombre, en algunos socialistas franceses, tipo Luis Blanc, o, por ejemplo, todos los discípulos de John Astuarty, empezando por el, ¿no? Hop House, el juez Stephen, y otros seguidores que tienen lo que se llama el liberalismo social, ¿no? Esta idea es que yo tengo derecho a tener cosas, y que él, a cambio de eso, sacrificó libertad, ¿no? Sacrificó libertad, en el sentido de que estoy sujeto a una serie de restricciones, estoy sujeto a un pago de tributos, y a unas restricciones en mi conducta, ¿no? A cambio de eso, a cambio de obtener esos derechos. Pero claro, el problema, el problema que se plantea esto, teóricamente, es que, esos derechos positivos, yo creo que el, quien los promete engaña, por un motivo, podemos discutir si es bueno o malo, pues garantizar o dar derechos de ciudadanía, es un debate. El problema es, el debate es otro, el derecho, ¿puede el Estado garantizar esos derechos? Por el mero, por el mero derecho, diga que lo garantizo, no, porque para garantizar los derechos, cualquier derecho positivo, es necesario tener unos recursos previos. Si no hay recursos previos, ¿con qué se garantiza el derecho? Para tener yo el derecho a la educación, tiene que haber medios, riqueza suficiente, como para poder pagar de maestros, y construir edificios. Si yo quiero el derecho a la sanidad, de hecho, la sanidad está recogida en casi todas las costas, de los del mundo, pero usted va a muchos países del mundo en la sanidad, aunque lo ponga en un papel, porque el Estado no tiene medios con qué garantizar esa sanidad, o no tiene medios con qué garantizar esa vivienda, o no tiene medios con garantizar una renta misma, puede decir sí, pero no está garantizado. Y hay muchos ejemplos recientes, ¿no?, de países que quebraron en Argentina en el 2001, o en la Rusia de la transición, simplemente porque quebraron económicamente, pues que los derechos que supuestamente garantizaron, quedaron si se garantizaron, simplemente porque no había medios. Entonces, ese es el primer punto que hay. Es decir, estamos haciendo una elección, a veces un poco tramposa, porque parece que es libertad versus seguridad, suponiendo que los Estados son capaces de garantizar la seguridad, la seguridad en el ámbito físico, y la seguridad en el ámbito económico. Y eso es un debate que podemos tener, si se puede garantizar o no, si hay forma de que podamos garantizar la prensa de nuestros servicios. No, porque el problema de este tipo de derechos es otro. El problema es que no puede ser ejercido es un hombre. Es decir, que es un derecho que no podemos reclamar todos a la vez. Es decir, está presuponiendo que hay una parte de la sociedad que va a trabajar y va a pagar impuestos, y otra que tiene derechos. ¿Y si todos decidimos quedarnos en la cama, sin hacer nada? ¿Quién garantizaría esos derechos? ¿No? Y todos a la vez no podemos reclamarnos. No habría forma humana de financiar todo esto. Pues yo digo que el primer debate que hay que tener es si esta opción que nos da Dostoyevsky, entre libertad o seguridad, es real. Es decir, esto es si se puede garantizar que en ese contrato que la otra parte va a cumplir con su parte de darlo seguridad. Seguridad en el sentido amplio, tanto física como económica. Y vemos que no es capaz muchas veces de garantizar la seguridad. Por lo menos no puede garantizarla en el sentido contractual de la palabra. Es decir, no es un contrato estricto, ¿no? Pero es el primer tema. Muchas veces estos derechos y este falso trade-off es una especie de ilusión, ilusión intelectual. Si cedemos libertad, nos va a ganar una seguridad. Pero muchas veces a lo mejor nos quedamos en las dos cosas. Y lo que pasa en muchos países del mundo. Que nos quedamos sin seguridad y nos quedamos sin libertad. Y no quiero ponerle cianpos que... A mí en clases no me gusta entrar en política, no de partidos, pero pueden entrar en el mundo, que hay muchos países que no garantizan mi seguridad y libertad. Gracias.